Bueno, ya estamos aquí listísimos con las mosqueteras, los lunes, mesa de las mosqueteras. ¿Cómo estás, Elisa? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué gusto saludarlos a todos, a todas. Buena semana. Gracias, Elisa. Igualmente, Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto. Mira, estábamos ahorita fuera del aire echándonos flores. Yo no había visto ya en la cámara grande a Elisa. Preciosa. 20-21. Muy bien. Y también un saludo a ti, Adriana, que ya te había echado yo también tus flores. Y qué gusto estar con ustedes. Y arrancando una semana que, ay, Dios mío, a este ritmo yo no sé. Ya no sé para qué. Estamos viviendo años muy veloces. Ya no quiero cumplir años, porque yo creo que he envejecido 10 en lo que va de este sexenio. Bueno, lo que va de la pandemia, además. O sea, la pandemia entre las angustias, la situación social, económica, etcétera. Creo que yo he visto a muchos que envejecimos cinco años en un año, ¿no? Y lo angustiante, las depresiones. Bueno, en fin. Muchos temas, queridas mosqueteras. De verdad, vamos a organizarnos, porque son muchos temas los que qué bárbaro. El año empezó con todo. Y, pues, por supuesto que nos va a llevar, yo creo que una buena parte de la mesa, pues, hablar de esta exoneración del general Cienfuegos. Y, pues, por una parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dando a conocer este expediente que mandó a Estados Unidos, en lo que también se augura un conflicto internacional un poco complejo. Entonces, no sé, Elisa, ¿qué opinas de la primera lectura de este tema? Ay, ay, ay. A mí ya todo me da miedo. Pero, ¿sabes qué? Tenemos que vencerlos, porque además, pues, como periodistas tenemos que seguir informando. Y como columnistas de opinión, pues, tenemos que seguir opinando, ¿no? Y en muchas ocasiones las opiniones pueden ser contrarias a la de los grandes poderes, que generalmente es así en el periodismo. Y entonces no es nada fácil poder estar informando, manteniendo, abriendo todos los espacios posibles, cuando la voz de los poderosos se escucha tan fuerte, ¿no? Y el ejército es un poderoso, el presidente es un poderoso, la fiscalía tiene todas las facultades y el poder para procurar justicia, el crimen organizado es poderoso. Y cuando todo se junta de alguna u otra manera, la verdad es que vivimos en momentos muy haciagos, ¿no? De mucha confusión, porque Estados Unidos señaló al general Cienfuegos no de cometer cualquier delito, ¿no? Lo señaló de vínculos con el crimen organizado, de narcotráfico. Pensar que un exsecretario de la Defensa, el anterior, cuyos súbditos o cuyos subalternos, más bien voy a decir cuyos subalternos, están hoy en activo y en puestos clave, como la propia Secretaría de la Defensa, es aterrador. Y lo menciono así porque las dudas permanecen. El proceso que se ha llevado a cabo a partir de la defensa que ha hecho el gobierno federal del general secretario, no nos despeja dudas, nos crea más. Y digo que es una defensa porque no es un dicho a la ligera. Está en el propio expediente, en el propio expediente que difundió la Fiscalía General de la República en las redes sociales. Hay gran parte de este expediente, ya lo habrán visto, ya lo habrán platicado, testado, es decir, tachadas grandes partes por el tema del acceso a la información y todo este proceso en donde, por cierto, qué bueno que existe el INAI y donde el INAI tiene que estar presente y tiene que trabajar en conjunto con las instituciones para poder abrir estos expedientes. Pero bueno, en las partes no testadas se ve cómo se confirma que la defensa del general la llevó a cabo la Sedena. Una dependencia del Ejecutivo Federal, una dependencia del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, una dependencia del presidente de la República. Es decir, la defensa la hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el propio Ejecutivo Federal. Y no solamente eso, la defensa la hizo el Ejecutivo, es juez y parte. Y no solamente eso, antes de esta defensa, fueron ellos, junto con la Fiscalía de Gers Manero, la Secretaría de Relaciones Exteriores de Marcelo Ebrard, quienes negociaron con el gobierno de Trump para la liberación del general Cienfuegos en Estados Unidos y para que fuera juzgado aquí. Es decir, hay un clarísimo conflicto de interés en donde estamos viendo que la información que nos está presentando el gobierno nos está presentando ¿cómo? ¿Como Ejecutivo Federal o como defensa del general Cienfuegos? El abrir los expedientes, uno sí, el que estaba prohibido, y otros que permanezcan así detestados, ¿es una información que viene de qué? ¿De nuestro presidente o de la defensa del general Cienfuegos? Esas son las grandes interrogantes que nos ponen en una situación de dudas y de estar atentos a toda la información que circula para poder informar y para poder opinar. Claro, Elisa, gracias. Carolina, sin duda, pues, uno de los análisis también que han estado por parte de muchos especialistas en seguridad y de gente también, por ejemplo, como el general Gallardo, hablan de una presión justamente por parte del ejército y también así lo hace ver a Madel Hernández en un artículo que publica el día de hoy de cómo incluso sería el propio secretario de la defensa nacional actual, Luis Cresencio Sandoval, quien habría presionado al presidente Andrés Manuel López Obrador para traer al general Cienfuegos a México. ¿Ante qué estamos? ¿Tú qué lectura le das a todo lo que está sucediendo, Carolina? Bueno, fíjate que esta vez tengo que reconocer que mi postura ha ido cambiando mucho y que no es tan cercana en esta ocasión de mi querida Elisa Alaniz. Evidentemente no soy abogada, por ahí vamos a comenzar, pero mira, ha sido tan deshaciado el manejo mediático de la propia administración pública, del propio gobierno, que también pues todos nos hemos ido moviendo entre lo que pensamos que es y luego lo que es. Entonces, ¿qué es lo que quiero primero aclarar? Este, un país como México, con un negocio de narcotráfico tan pujante, tan bullante, tan impresionante y que es dueño de estados enteros de la república, no puede prosperar sin complicidad las autoridades. Entonces, por ende, no es nada complicado creer que un general de la Sedena esté metido en ello. ¿Por qué? Porque ya ocurrió con el general Gutiérrez Rebollo, porque si vemos un poquito la historia, quizás no la probada, pero la imaginada a través de varios relatos, de libros, e incluso de series como Narcos, que no quiero decir que tengan la historia real, pero bueno, que son historias contadas y repetidas, bueno, resulta que desde los tiempos de Arevalo Gardoki que en realidad fue la Sedena la que hubiera comenzado con los sembradíos importantes de droga. Entonces, la tendencia a creer en la culpabilidad del general, la verdad, es que no es como que te creíste algo fuera del alcance. También, por el otro lado está, y de veras le vamos a creer todo a la DEA, a los de Rápido y Furioso, digo, para conflicto diplomático debió de haber sido el de Rápido y Furioso, porque en ese murieron muchísimos mexicanos con balas y armas que entraron de Estados Unidos y que la DEA plantó nuestro país. Entonces, yo honestamente creo que la DEA no es tampoco así como la que uno va a abrazar. Estas dos aclaraciones hechas, luego viene lo que ocurre a la hora de que revela la Secretaría de Relaciones Exteriores las 700 páginas de testimonio que tiene recabado en contra del general Cienfuegos. Y ahí es donde yo digo que para mí cambia de alguna manera la postura. El día que nos dicen que ya no lo van a perseguir, que ahí hay que aclarar, no están diciendo que sea inocente, Elisa, están diciendo que no sienten que haya suficientes pruebas para perseguirlo. Es decir, la Fiscalía de México, con la misma carpeta que le llegó a los fiscales de Nueva York, que además son fiscales independientes que yo no creo que tengan incentivos electorales, esos fiscales de Nueva York dijeron yo sí creo que hay elementos. Nuestra Fiscalía de México dijo yo no creo que hay elementos. Y entonces, para ver cómo decidieron si ellos creían que habían elementos o no, yo no creo que haya sido la defensa de la Sedena queriendo defender, sino lo que está viendo es esta carpeta y dice, creo o no, creo que hay pruebas. Por ende, sí tienen que estar analizándolas y decir sí o no. Y ahí hay muchas incongruencias. Digo, es una eternidad de leer, pero bueno, yo creo que todos este fin de semana estuviéramos leyendo, además de que es incomprensible porque todos esos mensajes de texto que se envían, en primera por la ortografía, por la sintaxis, me imagino que hasta por entonación dices, Dios mío, no comprendo nada. Pero leyendo esos elementos que entrega la DEA a la Fiscalía de Estados Unidos, que además no los entrega en español, algo se perdió en la traducción porque ponen al general Cienfuegos escribiendo voy con B de burro. O sea, de verdad, por lo que entiendo, el general tiene estudios de maestría. Yo dudo que estudie voy. Luego, hay muchos elementos como las descripciones físicas de que es un chaparro. Güero, güero, güero. Bueno, pues digo, güero, güero, güero no es. Chaparro tampoco. Lo hicieron gordo. Pero luego, más adelante, lo hacen rojo. Ya no güero. Luego dicen que es moreno. Y lo que te das cuenta es que hay una discusión entre dos capos de la droga. Yo ahí sí no me atrevo a decir como leía muchos opinólogos de alta monta, de poca monta. Pues, miren, yo honestamente creo que muy pocas personas conocen desde sus entrañas el mundo del narco como para saber cómo están en el organigrama de la delincuencia. Pero lo que es real es que hay uno que quiere convencer a otro que están sobornando al general y otro que está con muchas dudas respecto a si sí lo están sobornando a él o están sobornando a alguien más. Sí. Entonces, esa es la única prueba que llevó la DEA. Dicen corresponsales como Jesús Esquivel que es súper respetadísimo del proceso que hay más, que hay videos. Eso sería importante que llegara. Y Estados Unidos tiene la oportunidad de buscar la evidencia y reabrir el caso. E incluso México podría reabrir el caso porque no lo cerró. Lo que dijo es yo viendo esto de voy chaparrito y demás no me la creo. Y también en las 7000 páginas de las que habla Elisa que sí, están todas tachoneadas es de veras una inmundicia justamente porque pues porque hay muchas restricciones legales yo me supongo para la FGR y ojalá y se libren algunas para que comprendamos mejor quienes tuvimos que leer eso. Las poquitas páginas que ahí veías este al parecer ni siquiera existen congruencias en de espacio y de agenda. Entonces dicen no, ahorita me estoy reuniendo con el secretario y la agenda oficial del secretario está en Acapulco en un evento. Entonces yo por lo que vi es pues la DEA presentando una carpeta en la que vas a culpar al secretario de la defensa de ser cómplice de narcotráfico por las pláticas de dos narcotraficantes que dicen que quizás que si está alto que si está chaparro y que no dicen bien que además ni siquiera dicen si en fuego si no se peda y luego si en fuego la mera verdad es que yo no creo que esa sea la mejor investigación de la DEA ahora ojalá que tenga más pruebas y que esas pruebas se nos hagan llegar para que entonces uno sí pueda decir vámonos detrás del general eso dicho porque veo que Elisa le gana la risa claro que creo que el general cien fuegos tiene muchas cuentas que rendirle al país y hay carpetas abiertas que esas sí se están investigando y que es muy importante que se resuelvan como la playa los 43 o sea yo no estoy diciendo que creo que es una blanca palomita lo único que estoy diciendo que si eso es lo que traía la DEA bueno pues la mera verdad es que engañaron en la traducción a fiscales que tienen un prestigio impecable en Nueva York y evidentemente por ello no creo que exista una trama de complot porque quienes dieron quienes decidieron dar seguimiento a la investigación contra cien fuegos no fue la DEA per se fueron fiscales de Nueva York y no es lo mismo yo creo que cuando dice el presidente que hay un montaje pues con fiscales de Nueva York que detestan a Trump pero entonces se juntan en el complot pues hay una complicación ahora esa carpeta la que si hizo pública la de relaciones exteriores híjole es la verdad es un chismorío pues es un chismorío con muy mala redacción yo honestamente que no soy abogado por eso insisto creo que no no hay elementos ni siquiera del Blackberry tampoco de las cuentas pues y entonces acerquen más porque los americanos están enojados es que yo creo que aquí pues sí o sea el tema de la investigación contra cien fuegos de verdad va más allá de lo que el gobierno ha difundido y de lo que se ha replicado porque se tardaron así como un día para ir viendo por dónde iba el tema por eso digo que hicieron una buena defensa del general cien fuegos la fiscalía hizo una buena defensa del general el gobierno hizo una buena defensa del general porque si uno ve eso el tema es el general no tiene mala ortografía el general sí sabe escribir él nos iba a estar en contacto con narcos de poca monta porque miren aquí nos presentó es decir nos presentan pero voy pero déjeme es que termino en eso o sea esa es una excelente defensa porque dice sí el general no es chaparro no es güero no exacto y eso es lo que nos están presentando miren miren el expediente y miren que no es güero ni chaparro ni nada o sea yo como abogada esa sería una gran defensa del general cien fuegos ahora hay que hay en todo ese expediente por supuesto está todo eso pero fíjense yo lo que lo que digo es más allá de las dudas que esta información nos hace pensar en relación a si el salvador cien fuegos era el padrino o no es muy importante está muy bien a lo largo de todo este expediente que quiso difundir el gobierno hay menciones del general cien fuegos independientemente de los alias ¿no? del padrino o de o de o de y no solo de él fíjense hay información en donde menciona a salvador cien fuegos hay información en donde hablan de osorio hay información donde hablan de rubiel ávila hay información donde hablan del actual gobernador de sinaloa de quirino hay mucha información cuya materia prima debería de ser el inicio y el arranque de una investigación exhaustiva y eso es parte de lo que hacen las procuradurías o las fiscalías es decir pero elisa no es falsa mande la de quirino por ejemplo es descartable de principio porque dicen que si está casado que si la esposa de quirino es prima o hermana no me acuerdo del general cien fuegos pues no es eso es a lo que me refiero yo la DEA hizo un trabajo muy desasiado ojalá yo hubiera entregado más pero mira es que no sabemos si es eso te voy a decir que todavía no acabo está fíjense está toda esta información y lo que voy es además las fiscalías cuando dicen es que quien acusa debe de probar no quien acusa presenta información eso en general y la fiscalía debe investigar y probar debe investigar es decir de todos esos elementos se podrían haber hecho de testimonios no sé hay que ver qué hizo exactamente la fiscalía general de la república porque ese es el expediente que está tachoneado entonces no podemos pero a lo que voy es de todos estos elementos se desprenden hay muchas cosas y aquí quiero terminar también la participación en relación al expediente que no son desechables así de fácil como se plantea de que porque si chaparrito porque no escribía bien o porque no son desechables así de fácil los elementos que tenemos de esta información suponiendo que es la única información que existe ojalá y venga más exacto en estas chats se habla también de un encuentro por ejemplo con su contacto de alto nivel en el gobierno por parte de los narcotraficantes o del crimen organizado y estuvieron mandando fotos y después les dicen esas fotos elimínalas esa fotografía por ejemplo de esa reunión en donde dices quién es el contacto del gobierno no aparece en el expediente no está en lo que nos dijo por lo menos ahorita en lo que nos presenta el canciller en lo que nos presenta el gobierno hay que recordar que toda esta información la presenta el gobierno de México y es lo que tenemos el gobierno que fue quien liberó a Cienfuegos y quien hace también la defensa a través de la Sedena yo creo que sí es muy importante tener todos estos elementos para poder ir armando este rompecabezas que no está nada fácil por otro lado no fue nada más la DEA o sea el discurso del presidente contra DEA contra DEA y al rato va a ser contra Yankee contra Estados Unidos y hacia allá vamos porque obviamente esta información fue una parte de la información que han visto en Estados Unidos un gran jurado jueces que decidieron que no podía salir bajo fianza o seguir en libertad Cienfuegos fiscales así en plural entre ellos los fiscales que están en el caso de García Luna de mucho prestigio es decir el tema no es nada más la DEA esto no es la DEA hizo un mal trabajo no 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 aquí ya no estaba nada más la DEA aquí estaba un gran jurado estaban fiscales estaban jueces de Estados Unidos y había todo un proceso que estaba en arranque y en el y ustedes recordarán que en el comunicado que envía el Departamento de Justicia de Estados Unidos no es la DEA nada más el Departamento de Justicia de Estados Unidos al gobierno de México en donde se dicen decepcionados de que se exonerara a Salvador Cienfuegos de que se hiciera público un material que es este que no debería ser público legalmente ahí también habla de que este gran jurado vieron las las pruebas de lo que se presentaron y other evidence y otras evidencias lo está diciendo en esta versión oficial el Departamento de Justicia de los Estados Unidos es decir es un es un es un tema que se tendría que haber ampliado y por supuesto la Fiscalía General de la República está en toda capacidad de tener un intercambio de información importante con Estados Unidos en dado caso de que nada más se hubiera entregado eso el fiscal general podría haber pedido mucho más información en México y en otras partes del mundo no sabemos qué pasó a ciencia cierta porque ese expediente está testado o porque de plano no se hizo hay que ver exactamente yo creo que todavía hay camino que recorrer pero me parece importante que Estados Unidos dijo que ellos pueden seguir la investigación en contra de Salvador Cienfuegos en cualquier momento eso por una parte y por otra lo que comentaba Caro que hay expedientes abiertos aquí en México en donde seguramente saben que el costo político es mayor de hacer una defensa del general Cienfuegos como el caso Ayotzinapa o el caso Tlatlaya eso lo sabe el presidente Andrés Manuel López Obrador entonces probablemente ahí siquiera que se llegue al fondo del asunto entre otras cosas hay que recordar que y lo hemos dicho aquí el propio subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas cuando capturan en Estados Unidos a Salvador Cienfuegos dijo esto va a ayudar a destrabar parte de la investigación de Ayotzinapa después ya nadie dijo nada y pues bueno la historia la historia está hasta este punto pero probablemente ahí empiece a haber una investigación porque el costo político creo que sería gravísimo al interior en México y ese es el costo que le preocupa al presidente Andrés Manuel López Obrador yo les planteo algo de lo que hemos visto incluso desde el propio viernes y que hoy tuvimos una entrevista con Mike Vigil el ex director de bueno del ex agente del FBI en México de operaciones internacionales hay un punto interesante no sé si en la mañanera del viernes ustedes notaron mensajes que evidenciaban o que buscaban por supuesto evidenciar a la DEA pero que de alguna manera daban quizá entender como una posibilidad que no habrían llegado realmente todas las evidencias que tenía Estados Unidos que es algo que parecía muy probable hace unos minutos que entrevistamos a Mike Vigil nos digamos de alguna manera lo confirmó dijo que pues si era probable que eso hubiera sucedido porque conoce la DEA al gobierno mexicano y la filtración que hace justamente hablando del caso de Gutiérrez Rebollo algo interesante que él mencionaba y que en la entrevista yo le di también esa lectura es que lo que tenía que hacer México con esas evidencias que mandaba Estados Unidos incompletas era iniciar su propia investigación y lo que vemos que en realidad hizo como hoy lo escribe también Anabel Hernández es realmente hacer suyas la fiscalía hace suyas la defensa del propio general ese es un análisis que me parece interesante incorporar Carolina ¿cómo cómo ves tú esta parte? ¿crees que haya llegado realmente completas las evidencias que haya sido una especie de llamada de atención de López Obrador el viernes de que pues habría llegado de alguna manera incompleto porque se habría aventado ese tirito como decimos comúnmente con Estados Unidos la diferencia de ustedes y de verdad que ningún interés tengo en defender a la FGR porque lo que creo que sí hizo en su defensa por ejemplo la fiscalía es aventar el tema del senador Lavalle por delante para que cuando esto iba a generar demasiada polémica pues que te olvidaras de todos los tachones que hicieron lo que yo creo que hizo la fiscalía es ver si con lo que le entregaron esas 700 páginas si con esas 700 páginas que le entregaron podía perseguir por narcotráfico por lavado de dinero por no sé qué otras acusaciones al general Cienfuegos y dada esa evidencia dijo pues no no tengo los elementos para perseguirlo o sea amplíame échame más dame algo más ahí quizás sí tiene coincido con Elisa pues ya no buscó más ¿verdad? ya vio que todo era muy incongruente y dijo no hombre de esto no construyo un caso pero eso no quiere decir que lo que vio no fuera incongruente la verdad Adriana es que si si a mí a ti o a Elisa o a quien sea nos van a acusar de delitos de que seamos una que seamos una empresa de lavado de dinero o que seamos narcotraficantas o que seamos quien sabe qué con con algo como eso esos intercambios de Whatsapp este sería realmente el presunto culpable de siempre de hecho a mí me sorprende que la fiscalía de Estados Unidos y con fiscales de tanto prestigio como los de Nueva York con casos tan sonados que además no tenían incentivos para hacerle la fiesta a Trump ni la fiesta electoral a nadie lo hayan aceptado y por eso insisto algo se perdió en la traducción o sea la DEA si tradujo todos esos mensajes y algo se perdió o algo pensó esa fiscalía que le iban a entregar y que a nosotros no nos han entregado y entonces esto me lleva al segundo paso que es el el mismo que ya había comentado el que se especula pero a mí no me consta donde dicen corresponsales muy informados como Jesús Esquivel vuelvo a insistir de proceso que dice que hay videos o estas fotos que dice Elisa que donde están en todo ese terreno del donde está depende el el hilo de la acusación en contra del general sin fuegos pero en esa carpeta pues no había nada demasiado sólido no lo digo yo no soy abogado vuelvo a insistir y lo único que he podido hacer es preguntar y leer a quienes sí son y a expertos en este tipo de acusaciones y dicen pues como dicen ahí si los abogados no al lugar o sea esta no es una carpeta sólida para acusarte para hacer la carpeta sólida requieres algo más ubicarlo con su aparato en el tiempo tener tener algo más que el testimonio de dos testigos híjole de dos difuntos ¿verdad? o de testigos protegidos necesitas algo que le dé gravedad entonces si lo hay y la DEA que está tan furiosa ahora sí que rápido y furioso no lamenta lo que nos hicieron como país pero en esto está muy ofendida entonces pues tiene que salir con todo lo que trae si no salen con nada si no se reabre el caso entonces pues sí nos andaban dando a tole con el dedo ahora les toca a ellos salir con esa gran investigación que dicen que estuvieron haciendo durante siete años fueron siete años de investigaciones este yo quiero pensar que siete años dieron para una mejor carpeta que esas 700 páginas que pues legalmente complican el asunto pues chismorrean de manera chismosa está buenísimo pero pero necesitas este para atraer una investigación e iniciar un juicio contra una persona evidencias y empezar a jalar hebra entonces ahí está en la cancha de ellos y yo creo que la jueza que fue la que permitió que regresaran de manera expedita a cien fuegos a nuestro país que decía que confiaban en la santo México pues no va a estar satisfecha entonces me imagino que va a ser la primera que diga pues reabran y ahí vamos a ver si la DEA si la DEA mucha consistencia yo no sé si ustedes recuerdan aquel caso de la de la operación no nada más rápido y furioso la del tigre blanco que tenía a toda la la política de México metida ¿no? y pues que tampoco derivó en nada porque no tenía nada también hay que comprender la DEA es un organismo que vive de presupuesto pelea unos presupuestos altísimos y que honesta a mí si perdónenme no es es como si yo digo no hombre le voy a creer todo lo que investigan y lo que dicen las autoridades americanas porque así fue como se fueron a una guerra en Iraque con pura falsa información entonces este ojo yo nada más digo ojo no tengo por qué creerle mucho más que a los nuestros porque además su carpeta estaba así como pues como es que no nos gustan aquí en México por mal hechas porque estás presumiendo culpabilidades nada más porque dijo Juan de las Bananas pero oye prueba Sí lo que pasa es que yo insisto no es nada más la DEA no esto aquí no estaba nada más involucrada la DEA pero la investigación si es la de la DEA Elisa hasta ahorita tú lo único que sabes y el documento por el que arrestaron a a cienfuegos el que vieron los fiscales de Estados Unidos que ellos son los que dicen eso no lo sabemos eso no lo sabemos justamente porque eso es lo que nos está dando el gobierno de México eso es lo que nos está bien diciendo pero no sabemos si es el expediente que abrió relaciones exteriores es falso que no es como yo creo que exacto o sea no digo que es falso yo creo que hay mucho más información que los fiscales en Estados Unidos tienen que el gran jurado vio y que por supuesto la jueza también de Estados Unidos le mintió a México pero entonces fíjate que no le mintió mandan una mentira a México para que lo deje no 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 le mintió a ver no para empezar quien pidió que lo liberaran fue México a Estados Unidos y creo que ahí ya hay un conflicto de interés es lo que a lo que me refiero cuando el gobierno de Andrés Manuel negocia con el gobierno de Trump que liberen al general al Cienfuegos ya es un escándalo de por sí y ahí no estaban diciendo que estaba muy mal el expediente de la DEA y que la DEA había hecho la fabricación ahí todavía Andrés Manuel no decía nada de eso lo que decían es que no habían cumplido con un tratado internacional y que por eso pedían que se trajera aquí al general al Cienfuegos entonces al momento de armar ese escándalo cuando liberan a Cienfuegos para ser juzgado aquí en México eso ya era de por sí ¿qué es esto? el gobierno entra en un conflicto de interés porque son ellos mismos quienes liberan son ellos mismos quienes defienden al general y son ellos mismos quienes nos presentan ahora este expediente a lo que yo voy es que muy probablemente como dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos que no dice la DEA dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos se presentaron estas evidencias y otras que han mostrado por lo cual el gran jurado en Estados Unidos decidió que era procedente la aprehensión de Cienfuegos y después un juez decidió que no podía salir en libertad en otro proceso es decir todo eso iba encaminado eso es lo que yo te creo así en lo que estás diciendo pero entonces me lleva al punto al que yo estoy diciendo me lo ve me libera te sorprende la liberación de Cienfuegos pues no debería de sorprenderte dado que tú misma estás diciendo que por la falta de confianza las autoridades americanas mandaron un expediente flaco incompleto y sin contundencia entonces si la fiscalía hubiera agarrado ese ese expediente de la desconfianza estadounidense por bueno cuando le quitaron las evidencias cuando le quitaron lo que viene duro lo que dices tú que si vieron los de allá de Estados Unidos entonces me parece que sería gravísimo que la fiscalía con las no pruebas que le enviaron porque hay otras pruebas que esto no nos consta pero bueno pon tú que yo te digo que si es cierto y que te creo que tampoco te consta a ti pero digamos que sí órale todo eso entonces la fiscalía agarra un expediente flaco mal hecho el de la desconfianza el que no le dieron las pruebas y dice sí agárrese a cien fuegos pues no ojalá la fiscalía sí agarre a cien fuegos en el caso que tiene más sólido hasta ahorita el de los 43 que lo volvieron a iniciar sí lo que yo he dicho al principio son como datos y hechos concretos ¿no? o sea no he dicho nada que no sea digamos o sea no tienen por qué creerme o no creerme o sea son datos en donde el gobierno de Andrés Manuel se hizo de la defensa del general sin fuegos a través de la sedena el gobierno de Andrés Manuel negoció una negociación política con Donald Trump para la liberación jurídica de cien fuegos en Estados Unidos y que fuera juzgado aquí la defensa y el presidente al mismo tiempo nos presenta un expediente que indica y dice que es el que la DEA pero realmente es el gobierno de Estados Unidos dio a la Fiscalía General de la República yo creo que ese expediente es verídico es cierto ahora es el único no lo sabemos en ese expediente está todo totalmente sin bases como para no llevar a cabo una investigación pues tampoco lo sabemos porque eso le correspondía a la Fiscalía General de la República y la investigación que hizo está testada en buena parte o sea son cosas que todavía hay elementos que no tenemos pero que tenemos que poner sobre la mesa y sí me parece muy importante varias cosas que el Departamento de Justicia de Estados Unidos diga que hay otras evidencias y que además el gobierno mexicano se convirtió en juez y parte en juez y parte de defensa del General Cienfuegos entonces tenemos que ver todo lo que provenga de ahí como esa como esa visión como esa parte de defensa hacia el propio general no como una un actor imparcial es a lo que me refiero y esos son datos así constantes y sonantes ahora por otra parte y esta y en mi opinión la Fiscalía no es la no es el zapatero de la esquina a quien quiero mucho ¿verdad? a quien vas y le entregas un expediente a ver dime si es culpable o no es culpable la Fiscalía tiene la facultad de investigar y el deber para ver si de estos elementos te allanas te haces de más elementos y para poder decidir si es o no culpable es decir la Fiscalía no decidió por la ortografía del General Cienfuegos ni porque no era chaparrito o no era güero como decían ahí en una parte del expediente de mucha información que se da por cierto en una de esas nosotros presentamos como eran verídicas las fechas de los mensajes con situaciones muy concretas que se dieron cuando dicen despejenle el área al copetes que va a Nayarit Enrique Peña Nieto iba a Nayarit o sea hay mucha información que concuerda con la realidad entonces en fin a lo que voy es que la Fiscalía tendría que haber investigado no si decidió el Fiscal General que no tenía las suficientes pruebas no fue porque tenía mala ortografía quien escribía y el general no tiene mala ortografía o lo describían como chaparrito y realmente es alto realmente la Fiscalía debe tener muy seguramente mucho más información para decir esto no procede y esa información está en todo ese expediente de mil y cacho de páginas que no conocemos la de las cuentas bancarias ¿no? te refieres al 100% que hicieron un estudio exhaustivo de las finanzas de secretario y que no podían y ahí si no podemos ver cuáles son las finanzas del secretario exacto exacto entonces bueno a lo que me refiero es que todavía me imagino que se debe investigar a profundidad pero lo cierto y también esto es una realidad otro hecho concreto en el contexto no opinión hecho concreto el gobierno del presidente le ha otorgado a las Fuerzas Armadas un papel que jamás había tenido en la historia están llevando a cabo labores que ya no únicamente son las de seguridad pública que de por sí eran pues bueno dignas de debate ¿no? y de opiniones de organismos internacionales de los peligros que eso conlleva sino además ya están haciendo todo tipo de funciones del propio gobierno es decir por eso creo que el gobierno hizo la defensa del general a través de la Sedena porque es defenderse a ellos mismos ya que el propio gobierno del presidente Andrés Manuel está basado basando su estrategia su quehacer y su transformación precisamente en las Fuerzas Armadas y en donde pues el secretario general hoy en día participó también en sexenios anteriores con el general Cienfuegos entonces sería un golpe durísimo para el propio presidente el que el general Cienfuegos fuera encontrado culpable no lo vamos a saber por lo pronto es inocente es jurídicamente inocente como lo fue también Echeverría que acaba de cumplir 99 años son jurídicamente inocentes ahí está la gran diferencia Elisa Echeverría sí es jurídicamente inocente bueno preso domiciliario él sí tiene un dictamen jurídico porque hubo una investigación y una exoneración y persiguieron y demás en el caso de Cienfuegos en este caso el que había inculpado la fiscalía de Estados Unidos en ese es no hay elementos para abrirle una investigación y eso es bien diferente porque por eso yo digo yo estoy ansiosa de ver como Estados Unidos que está tan enojado con México entonces ahora sí saca la batería y lanza todas las pruebas que dicen que tienen que son pesadas en contra del secretario porque ahí es a donde está el balón lo único que ocurrió no es decir este señor no es culpable fue a este señor no lo voy a perseguir por este delito exacto pero diferente exacto pero no es tan decirlo mañana hay una prueba de él aquí abrazándose con el H whatever y vámonos pero no es tan diferente porque acuérdate que la liberación de Cienfuegos en Estados Unidos era para que fuera juzgado en México no se juzgó porque se exoneró antes por parte de la fiscalía es decir no llegó al poder judicial de la federación todo el proceso porque la fiscalía la fiscalía dijo no hay elementos digo yo y ahí sí es opinión como una buena defensa al general o sea yo creo que armó un buen expediente para la defensa pero expediente como para perseguirlo a mí sí me da un poco de escalofrío mosqueteras antes de que se nos acabe el tiempo porque hay otros muchos temas ya nos quedan creo que como unos 15 minutitos este ¿qué les late más? el tema de que citan a declarar a Jorge Luis Lavalle Mauri señalado supuestamente por haber recibido sobornos relacionados con el caso Odebrecht o el retorno de Ricardo Anaya ¿por cuál votan? pues van juntos con pegado ¿no? todo todo el final del día es como un tema en donde además se involucran los procesos electorales va a ser un esto un merequetengue porque sin duda viene ahorita lo que yo creo y lo ligo con lo que estábamos hablando en el tema de de Jorge Luis Lavalle es que sin duda ahora la Fiscalía General de la República va a tener que dar algunos buenos golpes ¿no? de su trabajo dentro de esos buenos golpes va a estar va a ir contra pues contra los gobernadores a los que mencionó Lozoya contra los personajes a los que mencionó Lozoya por lo menos algunos de ellos para que entonces se diga pues si se está haciendo algo aquí en un país de la impunidad además en donde sabemos que no es lo nuestro la procuración y la impartición de justicia entonces yo creo que van a ser golpes políticos importantes para avalar ahorita el trabajo de la Fiscalía General de la República después de lo que ha sucedido con el General Cienfuegos independientemente de que pues no es poca cosa que todo el aparato de gobierno e incluso yo diría de Estado incluyendo a la Fiscalía y a los senadores que se suman como a la defensa de Cienfuegos como Monreal por ejemplo yo creo que sí esto es un aparato de Estado y por supuesto con el Ejército las Fuerzas Armadas atrás en donde hay pues sí un discurso de defensa o sea sí lo creo que debemos estar ahí como muy atentos a este tema pero independientemente de eso se van a crear otros discursos para decir se está haciendo algo y es algo y no únicamente por el propio discurso sino porque los tiempos concluyen es decir la Fiscalía General de la República tiene un tiempo que se está terminando me parece que en este mes para poder procesar la denuncia que hizo Lozoya que es un delincuente confeso verdad al momento de presentar todas estas él acepta que estuvo involucrado en estas acciones delictivas de Odebrecht pero está señalando señalando a otros la Fiscalía tiene un tiempo que se agota ya en este mes para poder investigar a esos otros actores y decir si también quita los cargos a Emilio Lozoya porque le ha dado información relevante e importante para perseguir a estos otros políticos y funcionarios involucrados en Odebrecht entonces el tiempo se agota para la Fiscalía ese es un término y además en los en los tiempos que se está viviendo por el caso Cienfuegos creo que sería importante para el propio fiscal poder presentar ya algunas otras investigaciones en curso que lleven pues posiblemente ya a abrir procesos penales en contra de funcionarios de el régimen regímenes anteriores ¿no? Gracias Elisa Carolina ¿realmente caerían cabezas grandes o serían peces pequeños? ¿avanzará realmente el caso Lozoya? como dice Elisa pues podría ser un golpe importante si realmente avanzan pero ¿cómo lo ves tú Carolina? Es que el caso Lozoya es el caso más importante hasta ahora que tiene la 4T ya ni siquiera voy a decir el gobierno federal o la fiscalía la promesa de terminar la corrupción en México está encarnada en toda esta red que se describe a través del caso Odebrecht de nitrogenados el saqueo de Pemex y todo lo que está concatenado porque son varios casos entonces ese es el oxígeno para la credibilidad de que van contra la corrupción y obviamente es el oxígeno ahorita de la fiscalía que pues el hecho de que estemos polemizando y debatiendo si debía o no debía liberar dejar sin perseguir a sin fuegos y demás pues merma su credibilidad entonces trajo a un testigo estrella que se tardó mucho tiempo en traer que yo me acuerdo de hecho cuando estaba por eso ahorita voy a hacer el simil yo no sé si ustedes se acuerdan como aparecía en radio todo el tiempo Lozoya y entonces decía soy más inocente que la inocencia estoy indignado y se ofendía y entonces le decía no Ciro es que esto me están haciendo horrores y Ciro decía sí pobre de ti era un novelón ver cómo cómo con dignidad y hombría Lozoya decía yo de aquí no me voy a ningún lado y luego salió corriendo y luego regresó diciendo soy culpabilísimo hablo de esto porque ahorita tenemos al senador Lavalle también yo soy más inocente que la pulcra virgen y ahora que agárrenme y no sé qué tanto entonces este la fiscalía tiene que construir un caso contundente porque trajo a Lozoya con la promesa de que a él lo iban a tratar como VIP solamente porque habían personas por encima de su rango a las que iba a perseguir que tiene que ver con Videgaray que tiene que ver con gobernadores como el que está en Querétaro el gobernador de Tamaulipas este pues este senador es importante también por todos los significados y la cercanía que tiene con el grupo de Roberto Hilsworth con Felipe Calderón entonces este es un caso muy grande el que tienen entre las manos y honestamente espero que ese expediente que están construyendo sea mucho más grande que lo que dice Lozoya que pasó o sea como lo que decía como esas 700 hojas que vimos de la DEA que sea más sólida ya sabemos que hay un video bueno pero que exista más es decir que existan cuentas bancarias vimos ya dinero físico que es importante este cuentas bancarias tiene que ser una investigación muy sólida porque si no la expectativa de que se iba a hacer algo en contra de la corrupción de las administraciones ya no solo de Peña sino de el panismo de Felipe Calderón porque este caso en particular tiene esa esa cualidad de cruzar a los gobiernos del prianismo como dicen los que están en Morena eso no sale bien y entonces pues no solamente es 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 tremendo en términos de la fiscalía que organizó todo este show que tuvo a a a este testigo entre comillas protegido al que trataba también y que no saliera nada cuando en otros países del mundo el caso de Odebrecht ha tenido consecuencias y muy severas porque justamente han habido pruebas de transferencias de dinero brutales de patrimonios de casas de videos y por ahí debe de ir ahora yo no sé y ahí tiene que ver justamente nuestro sospechosismo a como sentimos que funcionan generalmente las 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 instituciones de impartición de justicia en este país este sale este citatorio justo cuando está toda la polémica de cien fuegos entonces dices están buscando oxígeno es cortina de humo si van no van este y además estamos en abiertísima temporada electoral y ya lo decían nada más porque canallín pin que también está mencionado en el expediente que también está mencionado en el expediente de los soya a ver y ese quiere quiere una segunda no sé si una segunda tunda o una segunda oportunidad o bien a bien qué es lo que quiere don Ricardo Anaya pero pues el joven maravilla va por la segunda pesadilla presidencial a ver cómo le va Elisa y aquí hay de dos sopas o empieza a un proceso judicial fuerte en serio contra los señalados por Emilio Lozoya o la fiscalía tiene que agarrar a Emilio Lozoya y meterlo al campo o sea eso y digo que de dos sopas porque es la de dos sopas jurídica o sea hay que recordar que Emilio Lozoya está libre el trato VIP no sé por qué pero su libertad o hasta el momento que esté así con en esta situación bueno libre en Bueno de que lo traen bien tratadito es porque supuestamente iba a dar algo ¿no? Exacto con medidas cartelares así de que nada te pongo el basalete pero tú estás en casa es más ni siquiera ha tenido que ir a firmar cada cierto tiempo como lo indica la ley a estos lugares no él creo que lo ha hecho así de manera virtual y entonces todo esto es como un caso virtual ¿no? Y en este caso de Lozoya si la Fiscalía General de la República no tiene información valiosa suficiente que lo lleve a encontrar una madeja de corrupción mayor a la que lo hizo atrapar a Lozoya o investigar a Lozoya entonces no sirvió de nada lo que le dijo Lozoya no le van a aplicar el criterio de oportunidad y tiene que ser procesado jurídicamente y bueno y llevar todo este juicio entonces ahí están las dos sopas o agarra a otros o agarra a Lozoya porque esa es parte del criterio de oportunidad que le van a aplicar o no al exdirector de Pemex si no le dan suficiente información a la Fiscalía si lo que le dijo no es valioso si no están involucrados los demás si Ricardo Anaya pues si no tiene nada que ver como lo dijo Lozoya pues entonces Lozoya tendrá que enfrentar a la justicia con todo el rigor en donde además con las declaraciones que le ha dado pues ha confesado ha confirmado que sí participó en todo ese enclamado de Odebrecht entonces pues bueno están están estos dos panoramas para la Fiscalía en donde creo que de todos modos pues ganará algo de de promoción en relación a la labor que hace la Fiscalía a la hora que atrate a unos o a otros bueno espero que a unos a otros porque eso jurídicamente tiene que suceder capaz que resulta que ahora también no sé qué otro vas bajo la manga de por aquí y nos sorprenden con otra cosa como nos ha pasado últimamente pues que ¿qué les parece si ya vamos a terminar porque tienen ustedes un compromiso a las 15 horas entonces hay que salir un poquito antes si hacemos un comentario o les pido que hagan en casa por favor en casa en casa todo ya es virtual todo ya es virtual si hacemos o si hacen un comentario de un minuto y medio sobre el panorama que viene para Estados Unidos les pongo ya un poco el tema internacional porque se viene muy complicada en la toma de posesión de Joe Biden incluso Estados Unidos teme un ataque contra Joe Biden que puede provenir incluso de su propio servicio de seguridad y ya están pues ya analizando pues diferentes perfiles que están elaborando actualmente y pues se ve complicado y por supuesto que si hay una situación de violencia en Estados Unidos pues la manera en que impacta México pues es muy directa ¿no? entonces empezaría con Carolina ahora pues mira el daño tan profundo de verdad el daño tan profundo no quiero decir irreversible pero que si va a cambiar completamente la democracia estadounidense que por culpa de Trump por culpa de falsa información de Trump de decir que le robaron las elecciones sin ninguna prueba este inventándoselas todas siempre cayendo una tras otra de hecho buscando pruebas de manera tan racista y y y alentando de manera tan abierta a la supremacía blanca y le ha hecho tanto daño que Estados Unidos está ahorita como estábamos nosotros cuando iba a tomar posesión Felipe Calderón que le tocó juramentar por la puerta de atrás y y ven y escóndete y no te asomes yo no sé si ustedes recuerden pero pero una toma de posesión tan deslustrada tan terrible que lo llevó yo creo que su dignidad tan afectada a a vestirse de militar hablando de militarismos y y declararle la guerra al narco y hoy Estados Unidos literal está como las tomas de posesión en México de 2006 o incluso se acuerdan este la la de la de peña que tuvo también ahí que que iban a agarrar la cámara y sus trancazos ya no me acuerdo yo del hashtag pero empezaban muy fuerte las las redes sociales y de no permitir que se puedan seguir protocolos normales de las democracias porque la democracia está completamente cuestionada esto es lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos Washington está embarricadas no confían como muy bien decías Adriana de todos los elementos de seguridad porque muchas porque justamente el discurso de la fuerza policial es el que siempre tuvo Trump y entonces muchas de las organizaciones este institucionales armadas de Estados Unidos son Trumpistas y así como han ido saliendo videos de la toma de del Palacio del Congreso de Estados Unidos en las que policías fueron atacados de manera terrible por supremacistas también han surgido videos y confesiones donde policías se posaban en las fotos con los racistas encantados de la vida diciéndoles pasa por acá entonces así de grave la circunstancia en Estados Unidos y en ese país tan dividido va a tomar protesta Biden entonces uno quisiera decir que el miércoles se acaba la pesadilla Trump pero pues la pesadilla Trump no es tanto Trump como el odio que deja la división que deja y a grupos como los supremacistas blancos que son muy activos y que yo no creo que se van a pagar nada más porque sí y ahí en eso anda ahora Estados Unidos en reconstruir su democracia y dado que ya se tropicalizaron y se están pareciendo a México pues decirles que ah qué duro camino les viene porque hasta la fecha si tú el día de hoy volteas a ver lo que ocurre con nuestras autoridades electorales y el gobierno y lo dañada que está esa autoridad electoral en su credibilidad pues decirte que van por un camino que que es largo y y y que puede que puede ser profundo y puede ser irreversible gracias Carolina Elisa yo creo que hubiera sido un daño terrible que esas instituciones o la gente se diera ante lo que decía el presidente me refiero a Trump en esta ocasión hubiera sido terrible entonces la buena es que el miércoles se va Trump del poder deja de ser el presidente del país más poderoso del planeta eso es una buena noticia la mala se quedan los los trompistas ahí está la semilla que él sembró germinando está creciendo sin duda esto va a servir para poner un freno a lo que se venía desarrollando ya de manera exponencial con el discurso de odio el racismo todo este uso del aparato del presidente de los Estados Unidos para descalificar a los periodistas a los medios de comunicación a todos sus oponentes para crear al enemigo externos y hacerlo picadillo porque estaba avanzando en ese sentido pero al final de cuentas creo yo que en Estados Unidos ganaron las instituciones ganaron en este sentido las instituciones que las instituciones democráticas que refrendaron el triunfo de el voto de los ciudadanos y no cayeron en esta provocación desde el poder mismo que es muy fácil porque si el hombre más poderoso de manera oficial te dice están haciendo fraude son pues por supuesto institucionalmente ¿qué debe de hacer? creerlo asumirlo creo que fue vivieron momentos muy muy complicados muy peligrosos qué bueno que se acaba y el camino el camino es largo la verdad es que yo creo que en este sentido aunque critiquemos mucho a las instituciones de Estados Unidos muchas veces fallan por supuesto también sus jueces sus fiscales llegan a tener errores sin embargo son instituciones mucho más sólidas que en cualquier otro país por supuesto que también en nuestro país que como en México y en ese sentido qué bueno que qué bueno que fue así vamos a ver esperemos que no se dé la violencia es muy impresionante ver ahora a Estados Unidos no Washington así con estas imágenes del ejército un poco las imágenes que nosotros probablemente podríamos estar acostumbrados a ver ante ante los peligros que siempre se han dado en contra de la democracia en en los distintos países pero ver estas además en Estados Unidos de esa manera es muy impresionante los informes que tienen en relación también a la violencia que se puede desatar es muy preocupante esperemos que todo se pueda dar de la mejor manera en donde se dé por fin ya una transición y que comiencen a caminar en un rumbo distinto al de Donald Trump eso ya es una buena noticia ojalá no pase no pase a mayores y nada más comentar que de todos modos independientemente de si puede estar en un lugar o en otro el presidente electo Biden el miércoles él asumirá la presidencia no necesita estar en algún lugar en particular o que le pasen ahí alguna ¿no? la banderita no, no, no en donde esté en automático Donald Trump deja de ser presidente de los Estados Unidos y esa investidura se le otorga inmediatamente a partir del miércoles a Joe Biden entonces pues bueno ojalá de cómo nos va a ir de cómo le va a ir a México y la relación pues bueno será motivo de otra charla de las mosqueteras muchas gracias Elisa muchas gracias a las dos por permitirme acompañarlas en esta mesa esperemos que ya el lunes esté de regreso Julio ahora sí ya bien recuperado por lo pronto les agradezco mucho y que tengan bonita semana muy buena semana lo mejor para Julio sí abrazo gracias hasta luego bye